...financiera de parte de la empresa privada, siempre pues con el apoyo, verdad, de la Federación de Fútbol, entonces yo confío pues que este proyecto va a largo plazo y esto yo considero que va a venir a fortalecer la selección nacional, primero, va a venir a fortalecer la zona costera de nuestro país, vamos a tener mucho fútbol, la parte social que es bien importante, verdad, que estamos desarrollando pues a través de Fútbol Playa, maravillosa, entonces considero que la apertura es muy buena para todo el pueblo salvadoreño. ¿Practicamente no van a tener como apoyo financiero por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol? Sí, prácticamente pues se independiza, verdad, si lo mencionamos así, verdad, acordémonos que deportivamente no podemos independizarlo porque nosotros estamos siempre pues amarrados a la Federación de Fútbol, pero, en fin, en la parte de los recursos pues prácticamente pues es la empresa privada, donde vamos a tener pues industria de la constancia, verdad, está Galaxia, Deportes de primera mano con toda la parte de los implementos deportivos, está Elistu, verdad, va a estar Canal 4, tengo entendido, entonces, este, y así sucesivamente, este, hay otras empresas muy interesadas que se van a ir sumando, este, en el transcurso del camino, en este proyecto, pero sí, déjame decirte que vamos a estar siempre pues haciendo un trabajo muy fino, un trabajo muy colectivo, verdad, con las fuerzas vivas de nuestro país. Profesor, si nos podría dar algunas clasificaciones, es decir, este va a ser en la apertura, obviamente. Profesor, correctamente, mira, tenemos prácticamente pues el torneo de apertura, donde van cinco juegos en la primera, primera, este, vuelta, primera vuelta, luego viene una segunda vuelta, vamos a sacar el campeón, está ya programado, o sea, en el transcurso de la semana se va a hacer la programación, pero, como te repito, ya va la primera vuelta, pues el siete, verdad, donde va Pulo y el Espino, luego la final del torneo de apertura lo vamos a tener el 30 de diciembre, o sea, que ya está programada todas las fechas, verdad, entonces, ya el torneo de clausura lo vamos a programar para el próximo año, pero sí, yo considero que estamos trabajando, presenté todo el departamento de competencia, verdad, bien estructurado, y eso es bien importante porque cada quien va a tener las funciones dentro de la liga. ¿Y es decir, por cada jornada se van a jugar, ¿cuántos partidos? Por cada jornada, este, van tres juegos, o sea, si ustedes saben, el centro occidente, está, la barra, está Metalío, verdad, está San Marcelino, Apulo, La UES, San Isidro Cabañas, entonces, ese es el centro occidente, el otro grupo está en centro oriente, verdad, donde está la Costa del Sol, Isla de Méndez, Rancho Viejo, La Pirraya, El Espino y El Tamarindo, entonces, se van a estar programando a la misma hora, los días sábados, por lo general, vamos a estar programando, en horas de la tarde, las fechas correspondientes de cada jornada. Bueno, ¿hay algo más que usted crea que todavía falta de ponerle un poco más de empeño, un poco más de trabajo, como para que termine de trabajo? Sí, yo considero que los escenarios deportivos los tenemos en condiciones para que se desarrollen, pues, los encuentros de fútbol playa, lo que sucede es que no tenemos como el acondicionamiento para los aficionados, pero sí como primordialmente es proteger la seguridad de los atletas, como es los jugadores y de los señores árbitros, sí, están delimitados todos los escenarios para garantizar la seguridad de los participantes en cada partido. Profesor, ¿hay algunos equipos que ya pongan como favoritos para...? No, mira, yo considero que por tiempo, por tiempo, ¿verdad?, de trabajo, por historia, se menciona que han venido trabajando desde muy tiempo atrás, Rancho Viejo, Barra de Santiago, La Pirraya, ¿verdad?, por ahí se ha sumado la Costa del Sol y así sucesivamente, pues, El Tamarindo, entonces, pero en estas cuadrangulares que nosotros hemos desarrollado previo a lo que es el lanzamiento de esta liga, ha habido muchísimo equilibrio, donde todos, la mayoría hemos tenido campeones de todos los sectores, entonces hay un buen equilibrio de competencia, eso me gusta porque prácticamente, pues, no hay ninguno que se haya salido del grupo, como se dice, y que se mencione como favorito, ¿no? No, definitivamente, pues, lo que se va buscando, pues, es que todos tengan la oportunidad de ser campeones y eso me ha gustado en las cuadrangulares que se han desarrollado previamente. ¿Cuánto de Francia se va a unir a la playa o a la playa? No, si el torneo es libre, o sea, yo tengo entendido que va a participar y así sucesivamente todo jugador que ha estado dentro de la selección y que por equimotivo no está y que quiera jugar fútbol playa, no importa la edad, ¿verdad? O sea, no, yo creo que va a estar con su sector, que es la Barre Santiago. Bien, profe, este, hay muchos talentos que van a descubrir ya con esta liga de playa. Sí, definitivamente, esto es lo bonito, ¿verdad? Que aquí van a venir, este, la oportunidad para los jugadores que en su momento podrían estar. O sea, ¿por qué? Porque a través de una liga de fútbol playa vamos a tener un control, un control más directo nosotros como cuerpo técnico, ¿verdad? Y como director de competencia de la liga de los jugadores que van a estar llegando a una preselección nacional porque existe una calendarización, ¿verdad? De los planes de trabajo, de estar primeramente formar selecciones por zona, pues, ¿verdad? Tener una selección en centro occidente o la otra en centro oriente de esos equipos y luego, pues, que verdaderamente, pues, pasen a competir ya con los seleccionados nacionales. Y yo considero que esto es lo bonito. Vamos a tener apertura dentro de muy poco tiempo a, este, unos espacios para lo que sería, pues, para la selección nacional con nuevos jugadores de esta liga. ¿Los horarios de los juegos? Los horarios de juego van a ser los días sábados, específicamente los sábados, en horas de la tarde, de una a cinco de la tarde, porque tengo claro que Canal 4 va a transmitir la fecha, ¿verdad? Entonces, los tres juegos de una zona, entonces, tenemos que garantizar primeramente las horas luz, porque en los escenarios deportivos todavía no hemos ubicado, pues, lo que es la luz eléctrica. En la inauguración del sábado, ahí van a tener juegos de exhibición, van a participar los dos equipos, van a jugar dos periodos, ¿verdad? Cada equipo, este, el evento comienza a la una de la tarde y termina a las cinco.